¡Qué gran fiesta, hermanos! ¡Qué gran fiesta! Celebrar juntos la Santísima Trinidad, Domingo de la Santísima Trinidad. Hacer presente esta gloria de Dios que está aquí dentro de nosotros con su acción poderosa. Tres personas, un solo Dios verdadero y este Dios hermoso haciendo maravillas. Sean todos bienvenidos. Miren las oraciones del propio de la misa de hoy. Miren por ejemplo lo que es la antífona de entrada. Dice, bendito sea Dios Padre y su Hijo Unigénito y el Espíritu Santo porque ha tenido misericordia de nosotros. Miren por ejemplo lo que dice la oración colecta, que es una síntesis de la teología trinitaria. Que esto no es para entenderlo intelectualmente, esto es para entenderlo dentro del corazón. Cuando uno se da cuenta que aquí en el corazón, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la presencia del Padre y del Hijo, que la Trinidad habita aquí, que tenemos inhabitación trinitaria, todo cambia. Escuchen esta colecta, la oración que recoge a todo el pueblo de Dios. Por eso se llama colecta. Dios es la primera oración. Dios Padre que al enviar al mundo la palabra de la verdad, es decir, Jesucristo, y el Espíritu de la santificación, es decir, el Espíritu Santo, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Si no fuera por el Espíritu Santo, nunca hubiéramos conocido el misterio de Dios. Concedenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad, y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, siempre en las oraciones se hace alusión. En la colecta, que es la oración con la que se inicia la Eucaristía, después del acto penitencial, siempre hay una proclamación de la Santísima Trinidad. Bueno, muy bien. Vamos entonces con las lecturas del día de hoy. La lectura del Evangelio Mateo, perdón, capítulo 28, del 16 al 20 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte en que Jesús les había indicado. Al verlos, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto de se me ha dado todo poder es algo grandísimo que ocurre en el momento de la resurrección donde Cristo está siendo glorificado y donde el Padre Celestial está confirmando que toda la vida de Jesucristo fue su voluntad. ¿Cómo lo está confirmando? ¿Cómo se dieron cuenta los primeros apóstoles, los discípulos, que el modo de vivir de Jesús era voluntad del Padre? Y que todos estábamos llamados a vivir como Él vivió en la resurrección. Cuando Jesús vivió aquí en la tierra y cuando veían sus comportamientos, todos estaban admirados y muy pocos entendían. Tanto así que sus propios apóstoles se fueron y lo dejaron solo. En la cruz solamente estaba María, un grupo de mujeres fieles hasta el extremo en su discipulado. María misma, fiel hasta el extremo. ¿Y quién más estaba ahí? El discípulo amado, que según la teología seríamos cada uno de nosotros en el Evangelio de Juan. De resto, todos salieron huyendo, todos. Se fueron para Galilea, cada uno por separado, para que no los agarraran. Solamente después fue cuando cayeron, fueron cayendo en la cuenta por un milagro del amor de Dios, que el Estado resucitaba. Tres días después, sí, y algunos más tiempo. Por eso dice, algunos dudaban. Porque hubo procesos de conversión, como siempre ocurre. Eso no ocurre de un golpe. La conversión y la apertura total a nuestro Señor va ocurriendo poquito a poco. Eso nos da esperanza. Porque muchas veces tú dices, no, yo salgo del retiro convertido y estoy maravillosamente. Y a los tres días se me está olvidando y no vuelvo a hacer oración y no vuelvo a misa y se me olvidó y acabé con todo. Eso pasa, por eso tenemos que estar alerta y despiertos. Porque si no, podemos estar en el cielo y como el grano de semilla que cayó entre espinas, se nos olvida a los tres días y no nos volvemos a acordar de nuestro Señor. Y así le quitamos fuerza a lo que fue la experiencia fundante de nuestra conversión. Por eso tenemos que estar todos los días. Los discípulos fueron igual. Algunos creían, otros dudaban. Otros fueron creyendo, unos fueron dándose cuenta, otros. Y cada día esto era más grande, más grande, más grande. Y mientras más hacían oración, más crecía la experiencia del resucitado. Más se daban cuenta que él estaba vivo. Y fue cuando ya de verdad lo sintieron resucitado dentro del corazón y se dieron cuenta que él les había cambiado la vida entera y que ahora eran semejantes a Jesús y que tenían los mismos comportamientos de Cristo. Ahora comenzaron a proclamar a los cuatro vientos. Esto es verdad y esta verdad no se puede acabar. Y empezaron a acordarse de una por una las palabras de nuestro Señor Jesucristo y empezaron a decir la vida de Jesucristo es norma para nosotros. Tenemos que vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, entregar la vida como Jesús la entregó. Y empezaron a acordarse de sus palabras, de sus obras, de sus milagros, de sus obras de misericordia. Pues bien, hermanos, se me ha dado, dice el Señor hoy aquí, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto ya es una confesión de fe de la comunidad primitiva en el resucitado que nos está transformando, que nos está volviendo personas nuevas. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Aquí ya no están declarando poderoso y están declarando que Él es Dios. Eso no fue de la noche a la mañana. Es ahora cuando están diciendo, este es Dios y Dios hombre. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos. Ustedes son mi cuerpo. Vayan, como decía Pablo, la iglesia cuerpo de Cristo. Vayan al mundo entero y puedes hacer discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Qué gloria tan grande tenemos. La Santísima Trinidad no es algo para aprender intelectualmente, es algo para vivir. Tú tienes dentro al Padre. Tú tienes dentro del Espíritu Santo que te está permitiendo conocer a Jesucristo resucitado. Glorifica esta Santísima Trinidad que tienes en el corazón. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.